Se pronostica una millonaria campaña electoral. Esto según lo que los partidos reportarán al Tribunal Supremo Electoral. La cifra supera los 900 millones de quetzales. El gasto de la campaña electoral será de 905 millones de quetzales, casi dos veces el presupuesto electoral. Eso sí, lo que los partidos reportarán al tribunal. Este es el cálculo de la auditoría electoral en base a los presupuestos enviados de 24 de los 28 partidos vigentes. Aunque el tribunal oficializará el techo de la campaña electoral el próximo 2 de mayo, se estima que será de 57 millones de quetzales por cada partido político. En la práctica, los gastos han superado lo establecido por la misma ley electoral. El techo máximo fue propuesto por dos organizaciones políticas. Ellos son el partido líder, el partido único. Ellos se propusieron los 57 millones. Perdón, también hay otro partido, es el corazón de la nación. En las elecciones de 2011, el gasto de la campaña, según el reporte de la auditoría, fue de 447 millones de quetzales, 132 millones de quetzales menos de lo que reporta un estudio de gasto de campaña de Acción Ciudadana. El partido patriota fue el que más gastó al erogar 126 millones de quetzales. En segundo lugar, líder con 94 millones y la coalición UNE-GANA erogó 56 millones de quetzales, sobrepasando los 48 millones fijados como techo. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Luis Ajche. Y no votar es la única opción para muchos indignados que consideran que es la única vía para manifestar su descontento con la pobre oferta electoral. Sin embargo, muchos también aseguran que el voto debe ser la máxima expresión de la democracia. Miguel Salay, con las opiniones. A pesar de la apatía política que ya es una constante en la sociedad guatemalteca y luego de los últimos acontecimientos, el ciudadano se ha mostrado ajeno a la oferta electoral que no termina de convencer a los posibles votantes. Sin embargo, y a pesar de la pobre oferta partidaria, hay quienes sostienen que la única forma de fortalecer la democracia es emitir el sufragio que representa la voluntad del pueblo. El voto en Guatemala es importante, aunque es voluntario, no es obligatorio. Sin embargo, es muy importante que la gente vaya a votar y que vote, que vote por una opción, que no se abstenga de votar y que no vote nulo. Hay opciones y si no les gustan las opciones, pues votar por el que, digamos, sea el menos malo para ellos. Pero hay que concurrir a las urnas. Una de las posibles soluciones para empadronar a las más de un millón de personas, jóvenes en su mayoría, habría sido empadronarlos junto a su primer DPI, advierte Fuentes de Estarac. No obstante, hay personas que aseguran no votarán porque nunca se les ha tomado en cuenta desde ningún punto de vista. La verdad que no me interesa votar por esto para nada. ¿Pero por qué no? ¿Hay alguna razón específica por la que no querrá votar? De todos modos uno tiene que rebuscarse. El gobierno no hace nada por el pueblo garífano, entonces no tenemos por qué estar votando por él. En Guatemala el 70% de personas no rebasa los 35 años de edad, sostiene un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y son ellos los más apáticos en relación a la política nacional. Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Ronnie Herrera. El partido líder realizará el próximo domingo su Asamblea Nacional en la Plaza de la Constitución y a la que esperan la participación de 100 mil personas. Aseguran que el montaje del evento tendrá un costo de 50 mil quetzales. Sin embargo, este monto no incluye el acarreo de los simpatizantes, el cual aseguran correrá por cuenta de los diputados y alcaldes. El monto lo califican de incuantificable. Durante la asamblea se presentarán los candidatos a diputado de las listas nacional, metropolitana y al Parlamento Centroamericano. Imagino que el diputado hace su esfuerzo, el candidato alcalde también hace su esfuerzo, y cada uno hace su esfuerzo, consiguen amigos que tengan un buble, ponen el diésel y se vienen, la gente hace su lunch y trae su comidita para venir a hacer. Nosotros no vamos a distribuir comida. Así como se hacen las excursiones de los colegios, exactamente la misma manera funciona. Que el diputado viene, muchas veces les pongo el bus, ustedes consigan el... Yo les consigo el combustible, ustedes consigan el bus, y así se va haciendo todo el granal, imposible de cuantificar. Los técnicos de los partidos políticos fueron instruidos por el Tribunal Supremo Electoral sobre el uso de los formularios en línea para la inscripción de candidatos que será habilitado por primera vez en este proceso electoral. Los representantes de las organizaciones manifestaron dudas y preocupación sobre la capacidad de la plataforma digital para tabular los datos de los aspirantes a candidatos, al mismo tiempo, los 26 partidos políticos aptos para inscribir candidatos. De acuerdo al director del Registro de Ciudadanos, los partidos podrán accesar para descargar los formularios desde las 12 del mediodía del próximo sábado 2 de mayo, pero será un día después, a las 0 horas, cuando inicie la recepción de los expedientes, tanto en las sedes del Tribunal, en el interior del país, como en la ciudad. No hay otra alternativa, o sea que esperemos que funcione, ¿verdad? Porque esa fue otra de las preocupaciones que manifestamos, que qué pasaba si en un momento de saturación ya no teníamos acceso y no podíamos seguir inscribiendo. Y esto puede ocurrir precisamente el último día de inscripción de candidatos, que siempre por la cuestión de que no se tienen los requisitos que tienen que llenar los candidatos, como por ejemplo la constancia transitoria que da la Contraloría General de Cuentas, ahí se puede dar un problema en el cual el último día de inscripción todavía se están llenando muchos formularios al mismo tiempo, ¿verdad? Veamos ahora qué pasó en las redes sociales con Dani Schack. Buenas noches compañeros, qué gusto poderles compartir la opinión de los usuarios en la red. Y es que al enterarse de que se estima que la campaña electoral para este año superará los 905 millones de quetzales, opinaron lo siguiente. Kikin Rodríguez afirma, con eso se arreglarían los problemas de muchas personas. Rudy Solís escribió, indignante ante la crisis sufrida este año, cantidad que se suma de los mismos impuestos del pueblo, mil millones que salen de nuestros impuestos. Christopher Kike comentó, con ese dinero es suficiente para crear en cada departamento una escuela de música bien equipada y abastecer los hospitales de insumos, gastan 905 y evaden 1905. Pablo Santay opina que los políticos saquen ese dinero de sus bolsas. Guadalupe Morales escribió, ¿Por qué tanto dinero tirado a la basura y hay niños con hambre? Hospitales mediocres y educación con necesidad de más maestros, ahí no hay presupuesto. Recuerde que usted, al igual que estos usuarios, tiene la libertad de compartir su opinión sobre las noticias más relevantes. Solo debe visitar nuestro perfil en Facebook, buscarnos en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV y por supuesto visitar www.guatevisión.com Continúa la desbandada en el Partido Patriota. Regresamos, quédese con nuestra señal. ¡Gracias!